¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Soy Sevilla. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana y sobre todo un buen arranque de semana, que estéis ya relajados en casa. Vamos a disfrutar de todo lo que acontece en nuestra ciudad, en Sevilla, la semana en la que salen las carretas de Rocío ya camino, las hermandades, camino de Almonte para la Romería, que tendrá lugar este fin de semana. Recuerden que el lunes, el lunes de Pentecostés, saldrá la Virgen de Rocío y que un día antes serán las elecciones municipales, que tenemos un especial aquí en esta casa. Pero vamos a centrarnos en lo que nos va a ocupar hoy. Estará con nosotros Javier Villa, de Coeventos y organizador de la pasarela Willow Flamenco, y nos va a hablar hoy precisamente también sobre Andalucía, destino de moda, en su segunda edición, que va a presentarnos y también vamos a comentar cuáles van a ser los outfits o deberían ser de cara a la romería del Rocío. También nos acercaremos a Bormujo para conocer cómo fue la marcha que organizó a MAMA, la Asociación contra el Cáncer de MAMA, pues para aunar esfuerzos, apoyo con esa batucada que estamos viendo contra el cáncer. Por allí nuestra compañera Laura Gómez. Y esos bomberos que están viendo han estado precisamente también aquí en Sevilla durante unos días. Van a ver nuestro reportaje que ha realizado María Mena sobre el Grid Rescue Day, que fue un evento que congregó a bomberos de todo el mundo y que nosotros estuvimos acompañando obviamente a los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla que nos enseñaron cómo hay que reaccionar en casos de emergencia. Y están viendo personas haciendo deportes porque hoy vamos a hablar con un entrenador, con Pablo Brasero, que nos va a contar si estamos a tiempo o no de llegar fit al verano y sobre todo vamos a desmentir esos falsos mitos que existen en torno a las dietas que no son milagro porque no lo son y cómo hay que entrenar de cara a todo el año porque no solo de cara al verano. Y vamos a comenzar ya, vamos a saludar, lo decíamos al principio a Javier Villa, que es el organizador director de Will of Flamenco, que la conocerán perfectamente, ese desfile que ya se ha consolidado en Sevilla siempre en el mes de enero pero que durante todo el año tienen también otras muchas actividades como la que viene a presentarnos. Javier Villa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, sobre todo contigo aquí, que es un placer saludarte en este sexto programa ya de Soy Sevilla y bueno, tenemos además un compañero que nos va a ayudar en esta entrevista que creo que sois amigos, está por aquí va. Sí, sí, somos amigos, somos amigos. Eso te dicen por ahí, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Javis, los Javis, otra vez los Javis. Los Javis, los Javis aquí. Buenas tardes a todos. Bueno, pues hablar de algo importante, si usted decía que se ha consolidado, no, yo creo que está consolidadísimo sobre todo porque es una referencia, yo creo que arranca el año y en Sevilla arranca el año de una manera diferente y que además venimos de esa, yo creo que la época y el momento es no solamente que sea idóneo, es que es el más idóneo porque venimos no solamente de lo que venimos de las navidades sino que además arrancamos en esa cuesta de enero y no hay mejor manera de pasarlo que pensando ya en lo que va a pasar en la primavera y para eso ellos son especialistas, tanto Laura como Javi, en anticiparnos no solo lo que vamos a ver en las ferias, en las romerías sino además encima de pasarlas porque, bueno, tenemos mucho tiempo para hablar, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo el traje de flamenca o cómo la alta costura de flamenca, como habéis presentado, como siempre presentáis, ha pasado más allá de lo que hablamos, de las ferias y ya va uno a eventos, va a bodas, va a acontecimientos familiares o sociales donde hay, no sé si un traje de flamenca, pero si algo muy similar, ¿verdad Javi? Totalmente, o sea, vamos a ver, en principio Huilo Flamenco nació como una pasarela de moda flamenca, no de trajes de flamenca y afortunadamente después de tantos años hemos conseguido que, como tú bien dices, el traje de flamenca que se ve en la pasarela, también está en las ferias y en las romerías, pero que en esa misma pasarela también haya cosas de moda flamenca o de moda andaluza que es un poco lo que venimos a contar hoy, aparte de Huilo Flamenco, que la moda andaluza pues se tiene que posicionar porque es algo exclusivamente nuestro y de ahí que Huilo Flamenco se haga en un entorno tan especial para que la moda andaluza se vea reflejada y se vea subida fuera de lo que es el traje de flamenca, que también es maravilloso. Y además, bueno, ya estáis pensando evidentemente en la edición de 2024, ¿no? Que sería ya la número 12. Sería la número 12, ya tiene fecha y ya te diría que tiene hasta la programación casi cerrada, afortunadamente. Y eso con todo el jaleo que hay ahora también, preparativos al rocío, además tú eres rociero, ¿no? A ver, es que Javi, la historia es que nosotros nada más que pasa a la Feria de Sevilla, a los diseñadores le pasamos el dosier, a los diseñadores que participan el año anterior para que, vamos a decir, bloqueen su fecha. ¿Por qué? Porque esto es un evento que no se hace en un día, lleva muchas horas de trabajo, muchos meses de trabajo, porque evidentemente cada año queremos superarnos, tenemos a los mejores y como se suele decir, esto no se puede preparar, porque también ellos tienen que preparar la producción, afortunadamente la venta en trajes de flamenca se ha aumentado, ya tienen que ir empezando desde el verano, o sea, que vamos un poco a trancas y barrancas en el sentido de que, aunque sea tan pronto que dices tú, bueno, si todavía no hemos ido al rocío, ¿ya cómo está cerrada la programación de Bulo Flamenco? Pues sí, pues la tenemos cerrada ya porque también se hace en un sitio muy especial, que tienes que tener una fecha reservada previa, porque estamos hablando del hotel más importante de Sevilla, entonces, que no es fácil, pero bueno, también tenemos momento para el descanso. Oye, y después de la pandemia, ¿se va notando ya cierta recuperación en el sector? Pues mira, yo te diría que quizás este año ha sido el primero que podemos decir que la moda flamenca se puede valorar como que ha aumentado, porque el año pasado, si es verdad que todavía estábamos ahí, que todavía estaba la pandemia más o menos, que también no tuvieron una producción amplia porque vendieron lo que no podían haber vendido en la pandemia, como bien dices, desgraciadamente fue un horror, o sea, fue un horror porque el traje de flamenca es para lo que es, y de ahí que ahora hagamos moda flamenca para que Dios no quiera y no pase otra vez de nuevo algo de esto, pero que los diseñadores también lo engloben en que ellos hacen más cosas. Y de ahí nació Andalucía Destino de Moda, que también creo que vamos a hablar hoy, y por eso surgió esa idea, porque había necesidad de que en la pandemia, o previo a los finales de la pandemia, el sector de la moda andaluza se uniera. Y nació este proyecto que afortunadamente, pues ahora creo que vamos a desarrollar un poquito más. Mira, yo, ya que habla del tema de la moda, yo creo que siempre ha estado un poco denostada la moda made in Andalucía, yo creo que siempre hemos mirado no solamente fuera de nuestro país, sino además siempre hacia el norte, y con el tema de la moda siempre ha pasado una cosa muy curiosa, que siendo tanto, por ejemplo, Málaga, que siempre ha sido también uno de las, hasta los años 40, más o menos 50, era la gran productora textil de este país, era Málaga, toda la zona donde ahora están las playas, Misericordia y tal, de hecho Misericordia se llama por eso, por la fábrica, pero es que Sevilla, que es la mayor productora también de algodón, siempre exportamos todo lo textil hacia Barcelona, que era donde se manufacturaba, y finalmente se quedaba en esa etiqueta como si fuese una moda que viniese de allí, cuando realmente toda la materia prima venía desde Andalucía, ¿no? Entonces, siempre me ha llamado la atención eso, que nunca se reclamara ese patrimonio, porque es un patrimonio, la moda es un patrimonio igual que puede ser cualquier evento o patrimonio artístico, eso también es arte y también debe tener su sitio, ¿no? Yo creo que siempre me llama mucho eso la atención, ¿no? Mira, Rafa, yo, vamos, como yo digo, vamos a entrar en debate, pero bueno, estamos desde el lunes, estamos entre amigos y yo creo que, que bueno, que ya como se suele decir, ya si uno tiene una edad, que somos jóvenes, pero ya no hay que filtrar tanto, no hay que filtrar tanto, ¿no? O sea, yo te diría, yo llevo 24 años, 25 años trabajando en moda, y como tú bien dices, hay cosas que no se han luchado ni se han trabajado, ha habido muchos conatos de, es verdad que esto necesita una ayuda institucional importante, pero si es que en la pandemia nos dimos cuenta que hay ciertos diseñadores que están dados de alta en un epígrafe y otros en otro. O sea, las ayudas no podían venir porque cada uno no está, o sea, vamos a decir, administrativamente hablando y políticamente hablando, la moda no está en ningún sitio. O sea, es una cosa. Por eso, Laura y yo dijimos, oye, hay que hacer algo, porque aquí hay muchas asociaciones de moda, muchas empresas de moda, pero tú, que estás ajeno a la moda, me estás diciendo lo que vemos todos, o sea, cómo la moda no está en cultura. O sea, me voy a adelantar, es la primera vez, la primera vez que en Andalucía se va a hacer una exposición de moda. Es la primera vez de moda, o sea, aquí se han hecho exposiciones de moda, pero de la moda andaluza no se han hecho. O sea, la exposición, esto es una primicia, es maravillosa, yo invito a todo el mundo y no es porque lo hagamos nosotros, sino porque lo va a ser. Es una visión de las ocho provincias a través de la moda, donde van a estar representadas las ocho provincias con diseñadores de la provincia. Almería, Málaga, Sevilla, Córdoba, Huelva y un traje regional de la zona. O sea, eso no se ha hecho nunca. Afortunadamente no se ha hecho nunca. También nos viene bien, no, que no se haya hecho, pero cómo no se ha dignificado. O sea, no se ha posicionado. Después viene un Dolce Cabana, viene a Sevilla, se da dos vueltas, hace una colección inspirada en la moda flamenca y son los dioses. O Dior, ¿no? El desfile de Dior. El desfile de Dior. Dior viene a Sevilla para decirnos qué guay lo que hacéis, pero me lo llevo yo. Me lo llevo yo, claro. Exacto. ¿Qué es eso? ¿Y qué pasa? Con todo mi cariño a todas las entidades públicas y todos los políticos. O sea, yo voy a sacar una lanza por los que me han escuchado. Es que hasta ahora no nos había escuchado nadie. Y todavía hay mucho trabajo por hacer, que afortunadamente espero que llegue a buen puerto. Todos los proyectos que, porque ya afortunadamente ya nos escuchan. O sea, nosotros tenemos el patrocinio de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo. Antes no. En ese sentido, la pandemia ha tenido ese efecto positivo de que se vieran las carencias y sobre todo, aunque le haya pasado muy mal el sector, que ahora se apueste y se relance, ¿no? Pues mira, Javi, quizás la pandemia es verdad que nos hizo a todos ya a nivel personal, yo ya creo que no a nivel profesional, a todos nos dijo, eh. Pero sí es verdad que el sector de la moda flamenca no estaba unido y se unió. También te diría, con todos mis respetos, hay cierta parte del sector de la moda flamenca que no se quiere unir con nadie. Ellos o ellas allá. Pero el sector se está uniendo, por eso se creó Andalucía Destino de Moda, por eso en un desfile el año pasado en el Palacio de San Telmo hubo 83 firmas de moda flamenca, todas andaluzas, todas las modelos que desfilaron eran andaluzas, de todas las agencias, bueno de todas las agencias no, de la que no quiere estar no estaban, pero de todas las demás sí estaban. O sea, es verdad que ahí se vio la carencia de que no se estaba unido, no se había trabajado unido. Ahora poquito a poco se está trabajando unido. Porque da igual dónde estés y con quién estés. Aquí vamos a trabajar todos para todo. Todo nos viene bien. O sea, yo soy una empresa que tiene una pasarela, pero mi amiga Ana Belén de la pasarela de Jerez es mi amiga. Yo le subcontrato a las modelos y no pasa nada. O sea, eso es unirse. Por cierto, hablo paréntesis, hablabas de Laura, vamos a decir que es Laura Sánchez, que para ti es importantísima, ¿no? Hombre, Laura es mi 50% a nivel personal y profesional. O sea, que imagínate. O sea, imagínate. Ella es una gran profesional, estamos hablando profesionalmente hablando. Ella es el alma de... O sea, ella siempre dice yo soy Go y tú eres eventos. Porque como somos co-eventos y comunicación ya es todo el equipo. Ella es el alma y tú el alma, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, después de 25 años de amistad y 14 de casados, como se suele decir a nivel empresarial, pues, muy mal no lo estamos haciendo. Por lo menos vamos a decir no entre nosotros. Bueno, citabas precisamente eso, que será aquí en Sevilla, lo que estamos hablando de la... No sé si puedes adelantar algo, si puedes decir algo, sí, ¿no? ¿Podemos decir todo? Vale, perfecto, vale. Javi tiene la nota de prensa, ya lo puedo contar. Tenemos moda, tenemos mezclado con el turismo, por lo tanto, van de la mano. Además, en un lugar emblemático. Yo creo que es de los sitios más bellos que tenemos en... Te iba a decir en Sevilla, pero eso por supuesto, en nuestro país y en Europa, porque yo creo que compiten mucho entre Plaza de España y la Plaza de América. Yo creo que realmente son espacios icónicos y son maravillosos todos los espacios que hay ahí. Se va a celebrar esto, decimos fechas, ¿no? A ver, mira, un poco para que la gente se ubique. Este año vamos a celebrar la segunda edición del proyecto Andalucía Destino de Moda. ¿Qué es Andalucía Destino de Moda? Pues Andalucía Destino de Moda es un proyecto que engloba a la moda como un destino turístico. O sea, la idea es que igual que la gente viene a Sevilla a ver la Giralda, pues que venga al taller de Carmen Acedo a ver cómo hace su moda flamenca. Porque es muy atractivo su moda flamenca o los trajes de novia de Rafael Luquirza en Málaga o el taller de Pepe Jiménez La Jolie. O sea, porque turísticamente hablando hemos conseguido que la moda se convierta en un atractivo turístico y hay que seguir sumando. Entonces, este año, el año pasado, hicimos diferentes acciones y este año vamos a hacer tres acciones. Una de ellas, la primera, que se celebrará en Sevilla del 6 al 21 de junio en la exposición donde se une la moda con el turismo que la exposición se llama Somos Abril. Abril es un mes muy andaluz donde normalmente están todas las ferias, todas las romerías, en la primavera. Y le hemos querido decir Somos Abril porque ese mes para nosotros, yo creo que todos los andaluces del Abril es como, bueno, se lo puede decir a un cordobés como a un gaditano. Abril siempre suena. Y es una fusión de la moda tradicional. O sea, ahí se van a ver cosas. O sea, yo... No quiero contar... Pero son cosas muy tradicionales que tú dices, ¿cómo todavía se sigue poniendo este traje en la Sierra de Huelva? Y vas a ver ese traje que a lo mejor es del siglo XVIII que se sigue utilizando. Después va a ver un traje de moda flamenca o un traje de flamenca porque todas las provincias tienen el traje de flamenca. Y después va a ver un traje de costura de un diseñador conocido a lo mejor nacionalmente que la gente no sabe que ese diseñador es de Jaén o es de Granada o es de Almería. O sea, yo he descubierto que un discípulo de Elio Berjalle es almeriense y está en Almería. O sea, eso lo vamos a ver en esa exposición con tres trajes nada más. O sea, desde aquí que vaya todo el mundo porque yo creo... Además es gratuita. Ah, encima. Que encima. Esa es la primera acción que, como digo, empieza el día 6 en el Museo de Artes y Costumbres Populares y acaba el 21. Después, el 14 de junio, tendremos un concurso en Madrid en una escuela... Eso no lo puedo decir todavía del todo. Es un concurso de diseñadores, no solamente de jóvenes diseñadores, donde el leitmotiv del concurso es a través de tu prenda me tienes que enseñar una provincia. Andaluza. Ah, qué bueno. Puede ser cualquier tipo de prenda. Puede ser un traje de novio, un traje de flamenco, un traje de costura, un bañador, un traje de chaqueta de hombre. Y cada concursante tiene una provincia. Tiene Almería, tiene Córdoba, tiene Granada, tiene Malaga. Y ese concurso se va a ejecutar en Madrid porque Madrid es la capital de España y es donde están todas las revistas de moda a nivel nacional y vamos a posicionar nuestra moda en la capital. Y el culmen de todo este proyecto es el desfile Magno, que es el que hicimos el año pasado en el Palacio de Santelmo y que hemos hablado un poco antes, que este año como novedad también tendrá a la moda andaluza. O sea, vamos a tener en un 70% a diseñadores de moda flamenca. Este desfile se va a hacer en la calle, en una de las principales vías de Madrid con un aforo de 300 personas y para público general evidentemente. Y va a haber un 70% de moda flamenca y un 30% de diseñadores. Van a participar un Antonio García, un Fernando Claro, un Iván Campaña, un Moisés Nieto, una abogana, una Inés Domé. O sea, Andalucía está aquí a través de su moda. Y he venido muy arriba y me emociono porque creo que es una continuidad de lo que bien hemos hablado antes de que la pandemia nos hizo mucho daño y de que la moda tiene que estar unida porque lo que se produce en Andalucía no se produce en ningún sitio. Y por fin se pone en valor gracias a iniciativas como la que estáis creando vosotros. Hombre, yo, como decía antes, antes hay que mucho que trabajar. O sea, a mí, con todo mi respeto hacia la tienda de souvenir, a mí me molesta mucho ver un traje de flamenca en una tienda de souvenir. Bueno, para mí eso no es un traje de flamenca. Todo eso hay que conseguir. Es un disfraz. Es un disfraz y los disfraces están en las tiendas de disfraces. O sea, hay que seguir luchando, hay que seguir uniendo, hay que seguir sumando, pero creo que, bueno, poquito a poco estos pasitos, pues, bueno, condicionan y consiguen que el sector diga, oye, pues sí, puedo estar con la persona que tiene una tienda enfrente mía y no pasa nada. Oye, otra duda que siempre he tenido, Javi, porque es verdad que vemos en los desfiles o cuando vemos en el wheel of todo lo que los diseñadores muestran, dos cosas. Una, todo lo que se ve en pasarela luego la gente se lo pone porque realmente hay trajes que verás tú que son, nunca he sabido bien porque sí, es verdad que, por ejemplo, el día de la presentación que tuve la suerte de estar ahí sí que evidentemente eran unas obras de arte porque son obras de arte lo que desfiló, por ejemplo, ese día, como muchas ocasiones en el wheel of pero es verdad que también hay ocasiones en las que ve ciertos trajes con transparencias donde luego eso sale a la calle, es decir, si la calle y después la otra duda que tengo es por qué en el salto cualitativo no ha pasado también en la moda del hombre, por ejemplo, porque el hombre más allá de los cambios de colores tampoco hay mucho más. A ver, mira, la primera pregunta yo te diría que un desfile de moda de cualquier tipo de moda, o sea, vamos a centrarnos en la moda flamenca, es un espectáculo, no deja de ser un espectáculo donde el diseñador muestra algo, puede mostrar desde un estado de ánimo hasta un color que se le ha venido a la cabeza o hasta evidentemente la producción que tiene para venderlo. Entonces, es verdad que a lo mejor dentro de ese espectáculo hay una transparencia, hay un color que tú dices, bueno, ¿esto cómo lo va a poner en la feria? Pues, yo te diría que hay cosas que son para el espectáculo que después no se venden, pero sí sirven de inspiración. Claro, claro. O sea, yo me he sorprendido cuando a lo mejor en feria veo cosas, en la feria de Sevilla que es tan tradicional, veo cosas que tú dices, bueno, ¿esto cómo está aquí? Pues está. Y como yo digo, afortunadamente todo vale con cierto respeto, o sea, a mí me hace mucha gracia cuando en los foros salen a lo mejor las personas tradicionales y dicen, uy, es que llevaba el traje con una transparencia o es que... Y tú dices, bueno, pero es que a lo mejor tú llevas una bata del Rocío, hablando del Rocío. Y hay muchas batas del Rocío en la feria de Sevilla. Claro. Y eso no... ¿Y eso por qué? Porque es políticamente correcto. Yo como ya digo, ya hablo políticamente correcto ya de alguna manera ya creo que lo he evado. O sea, yo creo que afortunadamente el traje de flamenca tiene moda y de ahí que hay una pasarela o varias pasarelas que consiguen que el diseñador presente cosas diferentes porque si volvemos a sacar otra vez el traje de este volante con el escote, con el mantoncillo, cerramos los chiringuitos y nos vamos todos a casa. Javi, ¿qué te parece? No sé si tendrás tiempo justo antes de la inauguración de... Somos abril, ¿no? Si vienes por aquí antes de esa inauguración y bueno, nosotros iremos también a disfrutarla y seguimos hablando. No tenemos tiempo para más pero es que nos encanta escucharte. Ah, pues nada, yo encantado y además me he quedado con lo del hombre que también te voy a comentar. Te diría que a lo mejor no tengo que venir yo sino que vais a venir vosotros y eso lo voy a dejar ahí. Lo dejamos ahí. Y bueno, ya está, yo encantado de venir. Muchísimas gracias, nos vemos prontito, ¿vale? A vosotros sí, mucho que hablar, mucho que hablar. Gracias, Rafa también. A ti, Javi. Rafa, seguimos por aquí y ahora vamos a continuar, nos vamos a desplazar después de esta conversación con un tema que no tiene nada que ver. Laura Gómez, nuestra compañera, estuvo en Bormujo en esa marcha contra el cáncer que organizó a MAMA. Bormujo celebra su tercera marcha solidaria contra el cáncer de MAMA encuadrada en la campaña por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, un evento destinado a la investigación contra el cáncer de MAMA a través de la Asociación de Mujeres con Cáncer de MAMA a MAMA, acompañada musicalmente de la batucada Gemu Gemba. Bueno, esta es la tercera marcha contra el cáncer de MAMA que organizamos en colaboración con la Asociación a MAMA. Colaboran también las otras tres asociaciones de mujeres de Bormujo y el objetivo de esta marcha es recaudar fondos para la investigación contra el cáncer de MAMA. Desde aquí quiero darle las gracias a todas las mujeres y hombres que han participado en la marcha y ahora en esta fiesta que hemos preparado para poner punto y final a todas las actividades que venimos haciendo durante todo este año con la Asociación a MAMA. Porque las inscripciones también de esta marcha iban íntegramente también a la asociación. Exacto, las inscripciones, las camisetas, ahora los talleres que han preparado las distintas asociaciones, todos los productos que se van a vender ahora aquí irán a la Asociación a MAMA para apoyar la investigación. Hemos dicho que durante la marcha también ha habido un acompañamiento musical de una batucada. Sí, hemos tenido una maravillosa batucada Jambú, Jambé y bueno, la verdad es que animan y hacen que la marcha sea un poco más liviana dentro del calor que hemos tenido pero bueno, han animado bastante la verdad. Pues hablando de Bormujo hay que agradecerle muchísimas cosas a Paco y a lo que le rodea porque son maravillosos con la asociación a MAMA se cortan muy bien. Si no es marcha como he dicho hace un rato nos dan actos donde ponemos nuestra estampa nuestros productos solidarios nosotros tenemos en la asociación una cantidad de fotos de más tectonizadas nosotras mismas donde ellos exponen y lo ven las mujeres del pueblo. Es verdad que la lucha nuestra es la lucha de ellos le damos siempre las gracias a Paco por siempre tenernos en mente. pues nada, contaron con nosotras para poder animar ya estuvimos el año pasado también y nos lo pasamos súper bien y parece como que se han animado también a volver a contar con nosotras y nosotras solemos animar los pasacalles que se dan en los pueblos, diferentes pueblos con diferentes motivos y bueno, pues nada, el pueblo se anima mucho con nosotros, hemos tocado, muy arropada, estamos muy contentas. ¿Y por qué esta marcha y por qué este día? Pues bueno, eso es el pueblo el que nos llamó y nada, nosotros pues animamos para todo lo que nos llamen y bueno, la lucha contra el cáncer de mama es muy importante y sobre todo el estudio y el poder coger el cáncer lo antes posible y esta marcha pues es solidaria, recaudan fondos para esa causa y bueno, pues todo lo que sea, poder animar en cualquier motivo y sobre todo el cáncer de mama, pues nosotras estamos dispuestas a todo. Continuamos en Soy Sevilla, espero que estén disfrutando de esta tarde con nosotros, ahora vamos a hablar y mucho de ejercicio físico, de bienestar, de deporte y bueno, también vamos a adentrarnos antes que nada, que también está relacionado en un congreso, en un evento que se ha celebrado en estos días en Sevilla, en la escalada de rescate vinieron bomberos de todas las partes del mundo y estuvimos también con los bomberos de Sevilla, allí estuvo María Mena. Comienza la sexta edición del Rescue Great Day, un evento organizado por los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla y estamos, bueno, pues con uno de ellos y uno de los organizadores de esta competición, Miguel Ángel Carranco, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, sexta edición ya, me decías antes fuera de cámara que sería la séptima, pero el COVID os impidió volver a hacer esa edición. Cuéntanos un poco en qué consiste todo esto. Pues en principio lo que consiste en congregar varios servicios de emergencia en materia de acceso por cuerda y técnicas de rescate, en este caso pues a nivel internacional. A nivel internacional, o sea que vienen, supongo que sectores de bomberos de todos lados. Sí, este año tenemos una gran participación de servicios provenientes de Chile, Estados Unidos, Portugal, Francia, Bélgica, Letonia, República Checa y, bueno, se quedan algunos pendientes porque ahora realmente no me acuerdo y varios procedentes del territorio nacional. Cuéntame, Miguel Ángel, ahora que estamos viendo en pantalla algunas de estas cuerdas, de todo este material, ¿cuál es el material general que utilizáis en estos días? Pues hay gran diversidad hoy día porque las empresas, los fabricantes no dejan de sacar prototipos y altas tecnologías en el tema de acceso por cuerda y rescate y entre ellos podemos citar las cuerdas semiestáticas que son las principales, polea, como estáis viendo, son conectores, cintas o eslingas, arneses, cascos. Bueno, estamos en la isla de la Cartuja, yo creo que es un sitio también bastante bueno y que la temperatura también ayuda bastante a poner en diferentes situaciones esta competición porque, bueno, como estamos viendo, estos conos que son bastante grandes es donde engancháis estas cuerdas y donde hacéis estas prácticas, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consisten las actividades que organizáis en esta competición. Pues te comento, ayer estuvimos en la Sierra Norte de Sevilla, concretamente en el Cerro del Hierro, en el Monumento Natural, e hicimos tres supuestos prácticos de rescate en este medio, un rescate en corta minera, otro de animales y uno de escalador. Aquí en la isla de la Cartuja tenemos cuatro puntos, en el que estáis viendo son la representación de la chimenea de Cartuja y en él se simula el rescate de una persona que ha quedado accidentada, un trabajador o trabajadora que ha quedado accidentada en el mantenimiento de la estructura. Bueno, aquí se le ha dado una doble dificultad porque el rescate hay que hacerlo, pero en este caso hemos propuesto de que quién rescata al rescatador. Entonces eso hay que tenerlo también presente, que si alguien va a rescatar a esa persona también le puede ocurrir una cosa parecida o otra ajena a lo que estaba haciendo y también puede quedar inmovilizado o accidentado y también se le tiene que socorrer. ¿Cómo de importantes son este tipo de competiciones y de prácticas en el día a día, sobre todo de un bombero, como decías que era el mayor sector que se encuentra aquí? Pues el rescate mediante cuerda es, no que sea, digamos, lo más importante en los servicios de bomberos, pero sí que se tiene que tener conocimiento y habilidades en este tipo de técnicas. Nosotros los bomberos se nos llama para cualquier cosa, somos la herramienta del ciudadano. La importancia de este tipo de encuentro, aparte de las distintas lenguas que hay, es la unificación de criterios. En ella se ven muchísimas técnicas complejas de diferentes sitios, pero al final casi todo el mundo está haciendo ya las mismas técnicas, con los mismos elementos y parece que estamos hablando ya casi todo el mundo del mismo idioma, aunque realmente no nos entendamos por el hablar. Miguel Ángel, pues muchísimas gracias a seguir con estas competiciones, a seguir con este tipo de actividades que al final, como tú dices, pues pueden salvar vidas y también ponen auge la labor tan importante que hacéis también desde este sector, desde el sector de los bomberos. Pues muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora que ya se va acercando el verano, que las temperaturas están subiendo, aunque la verdad es que llevan ya tiempo alta, pues muchos y muchas se plantean también perder peso, intentar llegar al verano lo mejor posible para esas fotos en las redes sociales, para esos posados tipo Ana Obregón que se hacen en las orillas de la playa. Y nosotros le hemos querido preguntar, hoy en nuestra sección Somos Sevilla, a los sevillanos, ¿qué les parece eso de la operación verano? Sí, más o menos sí. ¿Y qué estás haciendo? Me apunté al gimnasio hace dos semanas porque terminé el fútbol y pues ahí estoy. Pues nada, se supone que es el tiempo del que tú estás ya de descanso y eso, y la gente se toma muy en serio el hecho de que tiene que tener un cuerpo silfide. Pero bueno, cada uno de sus padres es su madre, ¿no? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque yo estoy a gusto con mi cuerpo y no me como la cabeza. Bien, así es una forma de cuidarse un poco más las personas, aunque sea por la estética, pero es bueno para la salud. Bueno, pues yo estoy en ello, de hecho. He empezado a hacer un poquito de ejercicio y bueno, ahí estoy. Llevo una semana haciendo bicicleta, cosa que no he hecho nunca porque no me gusta la bicicleta, pero bueno, me he comprado una estática y ahí estoy empezando. Bueno, pues porque he engordado un pelín, yo siempre he estado muy delgada y ahora con el cambio de hormonas y tal y cual, pues he subido un poquito de peso y quiero ponerme un poquito en forma. Me gusta ponerme en forma. Hombre, pues lo veo un poco absurdo porque digo, en poco tiempo, querer adelgazar mucho y malo, malo para la salud. Me dedico a la sanidad además. Lo veo mal porque la gente hace barbaridades, ayuno, no comer y mal, mal. No lo veo, no lo veo bien, la verdad. Yo pienso que hay que cuidarse todo el año el que quiera, no nada más que concretamente para el verano. Operación bikini, operación bañador, operación verano, en definitiva que tiene mucho de mito detrás porque ahora en el poco tiempo que nos queda tampoco nos vamos a poner con perfectos, ¿no? O como se considera que es perfecto, ¿no? Porque que es la perfección al fin y al cabo. Pero vamos a hablar de deporte, de bienestar, de cómo cuidarnos. Está con nosotros un entrenador personal de Sevilla, se trata de Pablo Brasero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te parece a ti todo esto de la operación bañador, operación verano? Hombre, me parece que ahora vienen las épocas, vienen las prisas, vienen los arrepentimientos de esa época primavera que hemos pasado aquí en Sevilla y igual, ahora hemos visto varios testimonios de a pie de calle y bueno, hay diversidad de opiniones sobre la operación bikini. Hay gente que ha empezado ya, gente que no lo ve conveniente empezar y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de todo eso. ¿Cuándo hay que empezar en realidad? Porque siempre tiene que haber un inicio, pero hay que seguir de forma constante siempre haciendo ejercicio y cuidando la alimentación. Claro, a ver, yo opino y creo que siempre hay que empezar, pero esto no debería terminar nunca. No va por estación, no va por operación bikini y tal, nos preparamos para verano, para vernos mejor, para perder esos dos o tres kilos, para luego cuando estemos en chiringuito pues vernos bien. No, esto va de un estilo de vida, de empezar cuanto antes e intentar mantenerlo. Si es verdad que hay épocas del año donde más difícil, eso es totalmente comprensible, hay épocas del año donde podremos ir menos, hay épocas del año donde podremos ir más, pero más o menos llevamos una constancia y eso va a ser que nos veamos mejor, que tengamos mejor salud, en definitiva que toda nuestra vida mejore. Supongo que también es muy importante crear ese hábito, ¿cuándo se crea un hábito realmente de entrenamiento y de alimentación? Porque hace falta tener una constancia durante unos días seguidos o una semana seguida para ya decir, pues mira, necesito este estilo de vida. Esa es muy buena pregunta, Javi. Pues para crear un hábito hay varias claves principales. La primera clave es que no nos pongamos un hábito que sepamos que no vamos a cumplir. No nos podemos poner unos entrenamientos o unos objetivos demasiado altos. De decir, bueno, pues voy a ir cinco veces en semana a entrenar, voy a ir, voy a hacer tanto ejercicio de fuerza, después me voy a poner una hora en la cinta, entrenamiento de dos horas. Porque eso es un entrenamiento que no vas a poder mantener con el tiempo. Te vas a cansar y al final vas a acabar abandonando, porque no es real. No se tiene tanto tiempo libre, es preferible que te marque un objetivo que sepas que lo puedes mantener con el tiempo, de decir, mira, me voy a fijar, tres días en semana a entrenar, tres días en semana que voy a ir a correr, y sepas que estos tres días no lo vas a fallar. Pero si te marcas un objetivo muy alto que sabes que no vas a mantener con el tiempo, seguramente vas a fracasar. Y con la alimentación pasa algo parecido. Si nos marcamos una dieta, una alimentación muy estricta a base de pasar hambre, a base de hacer ayuno por la mañana, no vamos a mantener con el tiempo, porque eso es insostenible. Ni vamos a estar a gusto, ni nuestro humor va a estar igual, porque no estamos comiendo lo que nos apetece. Entonces eso va a acabar, el 90% de las veces, en un fracaso. Entonces es preferible que tengamos una alimentación más equilibrada, donde de vez en cuando podamos pegar nuestro caprichito, y no nos sintamos mal. Y eso va a hacer con el tiempo que perdamos nuestros kilos que queremos. ¿Por qué? Porque vamos a poder mantener esa dieta durante el tiempo que queramos. Que si me ocurren mil preguntas, al hilo de lo que estás diciendo, por ejemplo, hay una pregunta muy recurrente, que bueno, cada uno entrena cuando puede, cuando solo permite el trabajo, pero ¿cuál sería el mejor momento del día para entrenar? El mejor momento del día a entrenar es el que puedas. En relación a lo que hemos hablado antes, no te puedes marcar decir, tipo, es que yo solamente entreno por la mañana. Entonces, ¿qué pasa? El día que no puedes entrenar por la mañana, no entrena. Si solo puedes entrenar por la tarde, entrena por la tarde. Que a primera hora del día normalmente tenemos más energía, es verdad. Pero también es verdad que normalmente por la mañana temprano, casi todos trabajamos un horario de trabajo. Entonces, el mejor momento del día es cualquiera, lo importante es entrenar. Si podemos elegir, pues mira, vamos para la mañana, que tenemos más energía normalmente, estamos más descansados y seguramente vais mejor. Que no podemos elegir, pues por la tarde, estupendo también. Eso ya son pequeños detalles que la gente se fija y no son tan, tan importantes. Esto de ir, por ejemplo, a las seis de la mañana, de la gente que se despierta a las cinco de la mañana para ir a entrenar antes del trabajo, ¿eso es sano? Porque yo estaría dormido, vamos a esa hora. No, no, yo lo veo un mérito. Yo lo veo un por dos. Ese entrenamiento vale el doble. Pues yo lo veo bien. Hay gente, hay todo tipo de gente. Hay gente más nocturna, gente más diurna. Hay gente que se va a la cama antes y no le cuesta mucho madrugar. Hay gente que prefiere entrenar antes de irse a trabajar porque eso le da vitalidad, le da energía. Y gente que a las seis de la mañana todavía no es persona. Yo me incluyo. Yo también. Hay muchos tipos de personas. Ya te digo, lo importante es entrenar. Si una persona se encuentra como levantándose a las seis de la mañana, yendo a entrenar una horita, horita y media, pegarse una ducha, irse a trabajar, pues estupendo. Yo lo envidio. Yo no puedo. Porque soy ese tipo de persona que por la mañana a las seis no me pida que levante una pesa. Y ese tipo de personas lo mismo al revés. Luego llegan a siete de la tarde y están muy cansados como para ponerse ahí a hacer ejercicio. Entonces cada uno busca el momento del día que mejor le viene. No hay una hora mejor, no hay una hora peor. Lo importante es hacerlo. Y sobre todo, como decíamos al principio, empezar en algún momento. Esto de empezar ahora, final de mayo, oye, que siempre es bueno empezar, pero con vistas al verano de manera cortoplacista, esto no es sano, ¿no? Depende del ritmo que lleves. Obviamente si ahora quieres llegar al verano con las prisas, acordándote del adobo que te has comido en la feria, pues depende. Si lo haces decir, mira, pues ahora voy a comer una vez al día, voy a salir a correr dos horas, eso obviamente no es sano. Eso es machacar a tu cuerpo. Eso lo único que va a provocar es que luego llegue el verano, llegue a agosto, las primeras gambitas que te comas te engorden. Porque el cuerpo, hay que irlo acostumbrando con el tiempo. Hay que ponerse, sí, pero con cabeza. No hacer una terapia de choque, que la llamo yo, de decir, venga, pues ahora ni cómo, y todo el día corriendo, todo el día haciendo ejercicio. No, eso no es nada sano. No. De hecho, imagino que para empezar hay que comenzar progresivamente un entrenamiento de adaptación de alguna medida, de alguna manera, ¿no? Claro, lo ideal es hacer un entrenamiento progresivo, también valorar la experiencia que tiene cada uno, si no tiene mucha idea, pues, hombre, deriva a profesionales, que intentemos asumir que no podemos saber de todo. Por supuesto, que hay muchos parámetros en este mundo que hay que valorar, que ve el contexto de cada persona, para ver qué ritmo se puede ir, para ver los cambios que quiere hacer en su cuerpo, si son unos kilillos, si de verdad son más kilos los que quiere perder. Y, sobre todo, ser realista y abrir los ojos a la persona de, mira, esto no lo vas a conseguir en un mes. Ser sincero, que el entrenador sea siempre sincero porque si no lo estás engañando. Ni en tres, ni en cuatro. Claro. Entonces, con más razón hay que ponerse cuanto antes. Hay que ponerse cuanto antes. Si es verdad que en Sevilla lo tenemos un poquito más complicado, siempre digo yo, a mi gente. Lo tenemos más complicado porque nuestra operación bikini solo puede empezar a partir de mayo. La feria. Claro. Nosotros no podemos empezar la operación bikini en febrero, como otras ciudades seguramente la pueden empezar. O te guste la torrilla. Después de Navidad en febrero, venga, pues yo empiezo la operación bikini en febrero. Ojalá que podamos, ¿no? Pero nuestra operación bikini por Semana Santa, feria y ahora, bueno, también el que vaya rocío, empieza más tarde. Entonces, por eso mismo no hay que decir hacerlo estacional. Empezar cuanto antes, un día más que empecemos, un día menos que nos queda para llegar a nuestro objetivo. Y hay muchos falsos mitos, por ejemplo, ¿no? A la hora de adelgazar, de perder grasa, como hacer muchísimo cardio, que es bueno, pero también hay que entrenar la fuerza que, al fin y al cabo, los entrenamientos de alta intensidad, siempre que la persona pueda hacerlas por su estado de salud, pues son necesarios, ¿no? Hombre, los entrenamientos de fuerza son primordiales a hacerlo, porque hay una cosa que te da los entrenamientos de fuerza que no te lo da el cardio y hay una cosa que te da el cardio que te lo da el entrenamiento de fuerza. Hay que combinarlo, hay que combinarlo por una sencilla razón. El entrenamiento de lo cardiovascular, lo que nos va a preparar más y nos va a entrenar mucho nuestro sistema es cardiovascular, nuestro corazón, el entrenar todo este sistema es primordial. A la hora de perder grasa, tiene su función, tiene su función, pero también hay que montar una cosa. Hay que entender que no por estar más sudado, por sudar más, por estar chorreando, por acabar chorreando en el entrenamiento, has perdido más. No, lo que has perdido es más líquido. Has perdido más líquido que en cuanto empieces a beber otra vez un poquito, lo vas a reponer. Entonces, no nos sirve de nada ponernos y salir a correr una hora, dos horas, porque ya nuestro cuerpo se acostumbra. Hay que intentar siempre, cada cierto tiempo, que veamos que nuestro cuerpo se ha adaptado a ese tipo de entrenamiento, intentar darle alguna vuelta. Si nosotros salimos todos los días a correr una hora, pues veremos que al mes, mes y medio, salir a correr una hora no nos supone ningún esfuerzo. Pero a mucha gente le pasa que salen a correr como rutina y claro, ya llega un momento que lo llevas haciendo tanto tiempo que no te causa nada a nivel de pérdida de peso. Porque ya tu cuerpo se ha vuelto eficiente ante ese estímulo. Entonces hay que ir dándole cambios de vez en cuando, cuando acabes que veamos que ya el cuerpo se nos ha adaptado. Y en definitiva, tenemos que exigirnos un poquito más cada mes. Y respecto al entrenamiento de fuerza, pues en este caso, sobre todo a las personas mayores, con la edad pasa que sufren de sarcopenia. Sarcopenia es una enfermedad que consiste en la pérdida de masa muscular. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Esto evitamos con el entrenamiento de fuerza y la ganancia de masa muscular. No solo que las personas mayores con la pérdida de masa muscular, pues cuando ya se ven más pellejos en los brazos, en las diferentes partes del cuerpo, se ven más pellejos porque en ese hueco donde había un músculo, anteriormente cuando éramos más jóvenes, ya no lo hay. Entonces, ¿cómo se puede evitar eso? Pues haciendo un entrenamiento de fuerza. Entonces, yo siempre digo que el entrenamiento de cardiovascular nos hace ganar años de vida y el entrenamiento de fuerza nos da vida a esos años. Muy importante, sobre todo, a lo mejor no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Pero el asesoramiento de un entrenador personal, como es tu caso, ¿tú cómo lo sueles hacer? Tienes tus clientes, te hacen consultas también, imagino que desde la pandemia online, ¿no? Sí, sobre todo desde la pandemia todo ha pasado mucho online, por la comodidad, porque es un poco más económico. Y entonces, pues, con la clientela, pues vamos viendo depender el objetivo. Yo siempre intento, siempre puedo tener esta charla más o menos que he tenido contigo y con todos los espectadores, para hacerle ver la realidad de las cosas, para desmontar falsos mitos, cosas que desgraciadamente en las redes sociales vemos cambios que no son reales. Entonces, lo primero es una charla para que luego no se frustren, ¿sabes? No lleguen las dudas de, oye, mira, llevo un mes y todavía no me siento yo. Entonces, para evitar todo eso, tenemos una charla con ellos. Y para las personas mayores, sobre todo, darle importancia al entrenamiento de pesas. Normalmente tienen mucho miedo a... Miedo y desconocimiento. Desconocimiento de que llegan a un gimnasio, ven a todo, gente joven, chavalito, coger las pesas, tal, y se siente un poco como pez fuera del agua. Y no entiendo. Para eso estamos los profesionales. Entonces, pues siempre recomiendo eso, un entrenamiento de fuerza, que es importante, porque luego, con la edad, ya te digo, hay cosas que el entrenamiento cardiovascular no nos va a dar. El que una mujer o un hombre pueda jugar con sus nietos, eso no te lo va a dar el que salgas a andar o salgas a correr. Eso de que puedas coger a tu hijo en brazos o a tu sobrino, es otro del entrenamiento de fuerza. Claro. Entonces, es muy importante. Y luego, todo lo que hablamos también de la nutrición, de la alimentación, ¿eso también lo controláis vosotros, los entrenadores personales, en algunos casos? Sí, en algunos casos sí. Yo en mi caso, pues, simplemente suelo asesorar o suelo derivar a un nutricionista, pero siempre, pues, todo lo que le pueda ayudar y sepa que está haciendo mal y entre dentro de mis conocimientos, pues, le ayudo y le asesoro. Eso es importantísimo, ¿no? Eso es clave. Es que van un desligado. Una cosa no sirve sin la otra y es que van de la mano, van de la mano. Entonces, yo siempre asesoro y les digo, les explico lo mismo que con el entrenamiento. Que no vale de nada hacer una dieta muy estricta si sabes que no la vas a cumplir o si sabes que, pues, tarde o temprano te vas a cansar porque no la puedes cumplir, no la puedes cumplir porque es a base de lechuga, de verdura, de tal, y para ti es un sufrimiento hacer esa dieta. Si para ti es un sufrimiento hacer esa dieta, no es la dieta adecuada. Claro, claro. Por ejemplo, gente que no cena, que se acuesta, que hacen ayunos intermitentes, que no sé si eso también ayuda en algo. Pues depende. Los ayunos intermitentes últimamente se están viendo mucho de moda. No están del todo mal, siempre con cabeza. Por ejemplo, nosotros, hay gente por la mañana que le gusta ir a entrenar en ayuda. Yo, por ejemplo, no puedo. Yo necesito comer. Pero es que depende de la persona. Yo tengo diferentes clientelas y gente que por la mañana dice que es que no le entra comida, que es que no le entra nada. Y lo entiendo. Ahí es que somos mucho tipo de personas. Entonces, a mí sí me entra. Yo me levanto toda la mañana mucho hambre. ¿Se puede entrar en ayuno? Claro. Lo único importante es que por la noche previa hayamos hecho una cena importante. Una cena rica en carbohidratos. Si hemos cenado bien, equilibrado, con nuestros carbohidratos que nos van a dar nuestra energía, por la mañana, sin problemas, vamos a tener energía suficiente para salir a correr, para ir a entrenar al gimnasio, etc. Pero si encima por la noche hemos comido regular, porque ese día no tenemos mucha hambre, por la mañana nos desayunamos y queremos ir a ese deporte como un día normal, pues puede que se nos complique. Eso ya no es tan recomendable. Luego también hay personas que cuando empiezan a entrenar, que de estas personas que quieren darlo todo, que ya también quieren empezar con la suplementación, con los batidos de proteínas... ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Porque eso también hay que medirlo y valorarlo antes, ¿no? Pues mi opinión es clara, Javi. Hay que ir paso a paso. La gente ve las cosas y es la culpa de las redes sociales. Somos cortoplacistas al final, ¿no? Sí. La gente ve las redes sociales, pues esto funciona, pues esto funciona. Venga, pues como los quiero todos dos meses, pues venga, proteínas, creatinas, lo otro. Entonces, sí es verdad que sirven, no es mentira. Pero al principio, lo que menos nos importa es que nos tomemos un batido de proteína más o un batido de proteína menos. Al principio lo que nos importa es, primero, aprender a hacer los ejercicios que nos han mandado nuestro entrenador o el profesional que nos hayamos asesorado. Lo segundo, intentar coger la rutina y no faltar. Ya luego empezar a progresar y con el tiempo ya barajamos la posibilidad de que te puedas tomar un suplemento o no. Siempre, como su propio nombre indica, es un suplemento. Son casi todos los suplementos que se toman, los encontramos en los alimentos. Que sí es verdad que para llegar a las proteínas que queremos llegar, nos tenemos que comer un kilo de carne. Entonces, hay veces que no es cómodo o que por el horario de trabajo, o decir, mira, yo estoy por la tarde, de 4 a 9 de la tarde no me puedo parar a comer. Lo único que puedo hacer es tomarme un batido. Pues mira, para ti es cómodo, vas a cumplir tu... Entonces, si puedes pararte a merendar, seguramente será mejor que merendes algo. Pero la vida no es tan fácil, sabemos que de todos modos trabajamos, y si hacemos 8 o 7 horas sin parar, no tenemos tiempo para pararnos por nuestro trabajo. Entonces, es algo cómodo, sí, no lo veo mal del todo, pero yo lo recomiendo, sobre todo para personas que ya llevan mínimo un tiempo en el gimnasio. Que no de primera hora y es que quieran hacerlo todo. Ya que hablas de la alimentación en este caso, en el entrenamiento, antes de entrenar y después de entrenar, el pre-entreno y el post-entreno, ¿qué recomendarías? Porque tampoco puedes llegar con el estómago vacío a hacer cardio. Claro, yo ya te digo, hay gente por la mañana que hace cardio, que si han hecho una buena cena previa, no hay ningún tipo de problema. Eso está científicamente comprobado, no hay ningún tipo de problema. Si has hecho una cena buena. Durante el entreno, pongamos que previo al entreno es importante. Hay gente que yo lo veo muy bien en suplementos, yo también personalmente cuando me siento así un poco más apagado también lo tomo, que es simplemente un café. Un café. Un café te va a dar la energía suficiente para poder rendir ese entreno. Porque hay veces que, bueno, en nuestro trabajo nos levantamos muy temprano, llegamos y no tenemos tiempo de descansar y nos tenemos que ir al gimnasio y es verdad que nos sentimos apagados, sin fuerza, sin muchas ganas. Y simplemente un cafelito o hay gente que se toma bebida energética, que bueno, prefiere tomar un café. O pre-entreno, hay gente que se toma pre-entreno que básicamente lo mismo, es cafeína. Entonces, la clave es cafeína. Si te gusta el cafelito, te tomas un cafelito que te da energía suficiente para tener vitalidad en ese entrenamiento. Es importante. Lo único que tiene cuidado, si vamos a entrenar muy tarde, sabemos que un café a partir de las 6, 7 de la tarde puede que influya en el sueño de por la noche. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y luego, pues entreno, pues es importante alimentarse bien. Beber agua. Si entrenamos y llegamos a casa a la hora de merendar o a la hora de cenar, pues intentar no tardar mucho en cenar, no dejar esto a muy vacío, porque ahora mismo el cuerpo nos pide recuperar. Nos pide recuperar toda esa exigencia que le hemos dado previo. Ya no nos queda apenas tiempo para más. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En tus redes sociales? Pues mira, podéis encontrarme en Instagram. ¿Vale? Que va a salir por ahí tu rótulo ahora. Mi Instagram es arroba pablo bcfit. Ahí yo subo muchos consejos, muchos tips. Hablo también de ejercicios, de cómo hacer un ejercicio. Y estoy abierto a cualquier pregunta de la gente. Sin ningún tipo de compromiso. Que me escriba, oye, mira, te he visto tal el programa. Tengo una pregunta, una cosa que dijiste, tal. Charlo con él o con ella. Le asesoro en todo lo que pueda ayudarle. Y bueno, estoy disponible, abierto para todo el mundo. Que sin compromiso, que ahí estoy. Pues este ratito se ha hecho muy corto, Pablo. Por lo cual te emplazo a volver por aquí el mes que viene. Cuando queráis. Seguimos hablando de entrenamiento, de nutrición, que es que da para mucho. Cuando queráis, aquí estaré, porque ya os digo. Bueno, espero que el que hoy vea el programa, decida empezar a entrenar. Y no con vistas a dejarlo en junio por el verano. Con vistas, bueno, les permito dejarlo en agosto. Que agosto es un mes que nos vamos 15 días a la playa. Pero en septiembre vuelve con fuerza. Pues claro que sí. Pues muchas gracias, Pablo Brasero. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y nada, ya lo saben. Hay que tomarse el entrenamiento, la salud en serio durante todo el año. Y no solo de cara al verano. Mañana les esperamos de nuevo aquí, en 101TV Sevilla. En Soy Sevilla, pasen una buena tarde y sobre todo, sean felices.